Buenas tardes en mi canal WorldGamers, soy Luis Perri Así que Vamos a ver Como va todo esto Y a meter mano Este Nada chicos Traté de publicar algo en Facebook Pero para ver este Para ver Que pasaba Y Pero Siguen comentando estos mongolos Que no tienen más que hacer Que joder a uno Ya me siento hasta hostigado Y todo ahí tío Así que nada pues Así que tendré que hacer el Facebook Ya que yo no podría tirar un mensaje para ustedes En el Facebook normal De este Donde está la comunidad de Waterworld Porque siguen esa gente Tóxica y que le gustan joder En todos lados donde yo publico Ya como que lo tienen personal Sabes Como que ya no me soportaran tío Dicen que no le importo Y cada vez publican Este Por joder A mi me dan risa Porque demuestra que si Que La importo Que 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 Sienta algo por mi Así que nada chicos Este cualquier cosa Ya ustedes saben Voy a hacer Este Facebook Yo creo Ya lo hice Es cuestión de buscarlo Lo voy a dejar En la Aba de la suscripción Que se me olvidó Dejarlo en el otro canal Así que En el otro video Que estoy subiendo Pues no No voy a hacer Una batalla aquí Solamente voy a hablar Sobre Los planes Que yo tengo Mala mía Nasa Así que Nada chicos Lo que quiero decirles Eso para poder participar Tienen que estar En mi canal Y en el canal De Ossius De canal Ya ustedes saben Y también tienen que Participar En el En el Facebook Que yo Dice No sé si me pueden encontrar Ya ustedes saben Gente Que ya he bloqueado Algunos En Facebook De la comunidad Latina Saben que Aquellos que están Bloqueados En la Dexto Latina No podrán Participar Lamentablemente Aunque vea Los videos O escriba Lo que sea No podrán Participar Así que Nada chicos Y de esto Así que El que no esté Este En Como se dice En ese Facebook Porque Voy a buscar Después Aunque me tarde Una hora Un día Lo que sea Voy a buscar Nombre por nombre En ese Facebook Y voy a bloquear Aquello Que ya yo había bloqueado En mi Facebook Principal No quiero Gente tóxica No quiero Gente que Que se me estén Burlando A otros compañeros Que estén Participando O haya Esa tiraera No quiero Un Facebook Donde en verdad En verdad Alguien más Como Más 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 cercanía Y cosas así No quiero Rivalidades Ni nada de eso Así que Nada chicos Yo sé que Buscar algo así Perfecto No 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 encontraríamos En este mundo Tan malvado Pero creo Que por lo menos Si podemos Hacer El cambio Desde ahora Sería mejor No estoy diciendo Que dejen El otro Facebook Claro que no Porque Los administradores De ese De ese Facebook Eso no tienen Culpa De que haya Gente tan Tóxica Pero por lo menos Trantan Yo creo De ser neutral Que no me bloquean A mí Ni a ellos Este es algo Que puede ser Que sea bien Pero vuelvo y repito Mi canal Mi Facebook No es como De ellos Yo quiero hablar Más de Roboses De sorteos De esto De cómo van ustedes Cómo están creciendo Este Y que ustedes Me enseñen Mira Este Con lo que tú Me diste Pude comprar esto Con lo que gané Pude subir esto O cosas así Cosas del juego Hablar de los futuros Del juego Y cosas así Cómo va Cómo funciona Qué va bien Qué no va bien Qué gustas Qué nos gustan No quiero nada De que Pila era De Ay Quiero que en el fin Tal robot Quiero No, no Eso es Estúpido gente Porque Si están en mi canal De Facebook Saben que mi canal De Facebook Va a ser como De premio de Petruín Ya que Este Planeamente Yo soy Petruín O Yo no me considero Petruín Solamente compro Eso es el nombre De Petruín Eso solo inventaron La gente Que no compra La gente Por inventarse algo Solo se inventaron Esa teoría De Petruín Así que Nada a mí Porque We'll be the beat Luego se trata De eso Tiene la oportunidad De jugar gratis Pero Se trata de eso Tienen que comprar ¿Entiendes? Porque así Pizoni pagan Sus actualizaciones Pagan Bueno Roboses Hacen algunos cambios Algunos gráficos Que ellos Le tienen que pagar A lo que Le hacen Todo eso ¿Entiendes? Así que Gracias a nosotros Muchos están jugando Si es así Si lo ven De esa manera Pero nada Ese no es el detalle Porque yo no soy Más que nadie Gente A mí me Me trapean Me tripean De que Ah de gringo Mira este De un puertorriqueño Que viene a ver Que es gringo No yo no soy gringo Tío Eso lo están diciendo Tú Yo solo estoy Corriendo la máquina ¿Entiendes? Y como me estás poniendo Que yo soy gringo Me estás poniendo Como que yo soy racista Pues está bien Yo te sigo la máquina De que soy racista Yo te pongo la máquina De que sí No te soporto No así Yo te sigo la máquina Tío ¿Entiendes? Pero yo sé Que yo tengo En mi Facebook Tengo gente Que he conocido En la vida latina En México De Guatemala De Perú De cualquier lado Hasta de Hasta de España Tengo gente Que son súper De que te buena De Santo Domingo Cubano ¿Sabes? Yo lo que quiero decir Es que Yo no soy racista Tío Pero si tú me quieres Poner de esa manera Yo lo sigo La corriente Tío Porque aunque yo diga Que yo no apoyo Los latinos Yo no apoyo A nadie Tío Yo no apoyo Ni a los americanos Ni a nadie Tío ¿Entiendes? De eso es lo que yo estoy hablando No me puedo decir Me siento orgulloso Ser latino ¿Cómo me voy a sentir Orgulloso Ser latino Cuando nosotros mismos Nos tiramos Tío De que nos creemos Mejores Que De nuestra misma raza Tío Gente que vienen aquí A los Estados Unidos Latino Que no ayudan A otros latinos Tío Sabe Gente que tú Están en otros países Como los deportes Y cosas así Que no quieren A su propio latino Tío Tú sabes De qué estamos hablando Yo por lo menos Este Sí Digo De que no apoyo Pero no significa Que sea A todos los latinos Que yo no ayudo A todos los latinos Claro que sí Hay latinos Que yo ayudo Que se merecen ayudar Como aquí Como en mi Facebook Por eso que en Facebook Estoy eliminando gente Comento Y veo que gente Que hablan pontería O como me quieren Los voy eliminando Y a mí no me afecta Porque yo los voy bloqueando Entiendes Y vuelvo y repito Mi canal no me interesa Si sube O se convierte famoso Siempre lo he dicho A mí me aburre A veces yo me quedo Como que Ay voy a subir en Facebook Pero lo hago ¿Por qué? Porque están mis suscriptores Esto Lo otro Gente que yo sé Que quieren que Uno los ayude Porque hay youtubers Hay youtubers Que no ayudan ¿Entiendes? Así que La cuestión es Y yo no estoy tirando Esos youtubers Estoy diciendo mis puntos Porque no estoy diciendo Tampoco nombres Para que se piquen Ni nada por el estilo Tío Pero hay mucha gente Que son conocidas En War Robot Que saben que son Petuin Y no ayudan Y si ayudan Es más que a su clan Yo no Yo estoy ayudando gente Que ni siquiera conozco Tío Tratando de ayudar gente Que no esté ni siquiera En un clan que yo tenga Ni nada por el estilo Así que Por eso yo mejor Yo me mantengo Era en raya La cuestión es que Nada chicos Yo pues sigo en esto Este Tranquilamente Eliminando gente En ese facebook Solamente para que participen Yo quiero subir este robo Este robo yo quiero subir Pues nada Este Yo participo En eso En eso Este Y los borro Borro esa gente Veo que no está Este Viene Critica O dice Algo que no va Los borro Mira este parece Que dijo algo Que también lo voy a borrar Yo los borro Y ya Los borro Los borro Los borro Cuando tengan La otra facebook Y ya yo Voy a coger la gente Que ya yo borre Y los voy eliminando Aunque me tarde un día Dos o de una semana Voy eliminando Este no va Este no va Aunque busque los nombres Fue la verdad Lo busco Pan pan Borrado Este Después Entra otra vez Busca Y ya Y los voy borrando Porque yo no voy a dejar Que participe en nadie Si en este Siguiente canal de youtube Se queda en 100 suscriptores Me va igual Son 100 personas Que ayudo Que voy a estar con ellos Por un tiempito Ayudando Hasta que yo diga Mira ya Los ayude Dios los bendiga Cuídense Y ya Entiende Ya Así Entiende Pero que no estoy aquí Por ser famoso Porque es que no me interesa Ser famoso No me interesa grabar Este por youtube Aunque me guste un poco Si claro que si Cada vez pues Me va gustando Y cosas así Pero me da igual Entiende Me da igual Porque es que para mi A veces también Es perdida de tiempo Por eso es que yo no edito Yo grabo Salió Y ya Tío Ya Así Vámonos Entiende Pero nada Mi gente Esa es otra historia La cuestión es que Escribí algo ahí En facebook Para dejarme un mensaje Para todos los que salen De mi canal Lo puedan ver Pero salen Dos o tres o cinco Salen algunas personas A comentar Gente tóxica Gente que lo único Que les gusta Es tirar Este Tirar Y tirar cizaña Y tirar Pelea Y tirar Y guerra Y cosas así Y nada Todo donde yo comento Siempre sale un zángano A hablar Un ignorante Porque la mayoría Que tú miras bien Son como chamaquitos Yo tengo ya una edad Que yo no vacilo Tío No vacilo Ni me caso con nadie Ni le paso a nadie No tengo que reírle La gracia a nadie Y te digo Que comento Yo tengo tanto Mi voz puede ser Que no se vea Como un adulto Pero yo tengo Ya yo paso De los treinta años Tío Y así que Yo no 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 me involucro En estar discutiendo Ni nada A la gente Le sigo corriendo la máquina Le hablo malo Y cosas así Y después yo me siento mal Porque yo trato De cambiar mi vida Y no estar hablando malo Y nada Yo mejor prefiero dejarlo así Ahora lo que hago Es que cada vez que comente Prefiero bloquearlo Y ya no voy a empezar A discutir ni nada Entre los bloqueos Y ya Así que nada miente Así que ya está Ya ustedes saben Tiene más oportunidad De ganar Porque ahora Hasta esa gente eliminada Aunque esté en mi Facebook Se lo estoy diciendo Aunque esté en mi Facebook Y sabe que están bloqueados Váyanse No vean los videos No participen No vean nada Porque es que yo no espero Nada de Facebook Solamente estoy aquí Para ayudar Así que me da igual Se pueden ir Apoyen a otros YouTube Que nunca le van a dar nada Y yo por lo menos En mi caso Siempre que pueda Y eso Siempre van a tener Así que nada miente Nos vemos en el próximo video Cualquier cosa Suscríbanse Dale que quiero También hacer Un pequeño batalla Este Con mis suscriptores Y ve que si Ganan Pues Veré si Nada No voy a decir más nada Solo debo el sorpresa Así que nada miente Nos vemos en el próximo video Cualquier cosa Suscríbanse Será un sorteo especial Para mis suscriptores Más Más Este Más ¿Cómo se dice? A mis suscriptores Más fieles Que siempre me han apoyado Así que nada miente Espero que les guste Cualquier cosa Suscríbanse Adiós A los mongolos Digo A los mongolos A los que No me toleran Bye Droma